¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí seguimos con las palomitas Que ahora estamos en el palomar de vuelo Aquí está la chulada de la crema y nata de las palomitas de las voladoras Y ya pasamos ahorita aquí a los pichonchicos que teníamos De aquel lado en el área de reproducción Ya los hemos destretado Los empezamos a preparar para pasarlos aparte Porque ahí en la jaula ya no tenían espacio Entonces esta semana, como fue semana santa Los queríamos llevar allá a la ciudad de Puebla Pero por las vacaciones y todo el shock Pues no, se complicó un poquito Aparte las carreteras creo que están demasiado saturadas Están demasiado saturadas, las casetas a reventar Y una buena pérdida de tiempo Entonces lo vamos a posponer una semanita más O dos semanas, no me acuerdo cuándo se terminan las vacaciones Pero ya estamos preparando nuestros pichones Vamos a verlos Bien, 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 pues aquí estamos con los pichoncitos Aquí lo que hago siempre antes de llegar a destetar Antes de separarlos a los pichones de sus papás Como pasarlos al palomar, al palomar de vuelo Este, sufren algo de estrés, dejan de comer Entonces estos pichoncitos tienen que estar al cien Yo un producto que utilizo es este Se llama Biotavit Este viene en polvo y lo suministramos en el agua Lo suministramos en el agua Entonces esto es para combatir algo del estrés Y que no se nos vayan a enfermar estos pichones Para que se vayan muy bien, muy sanos a la ciudad de Puebla Que los pichones ya comen solitos Comen muy bien Tomen su agua Más en esta temporada de calor Que no les puede faltar para nada el agua Entonces este producto se lo echamos unos 3, 4 días antes de separarlos Y ya cuando están solos Ya están en el palomar de vuelo Se lo seguimos dando unos 4 días más Una semana más Esto lo damos bien en el agua De esta forma vamos a mantener la integridad Completita de nuestros pichones Están muy inquietos Aún chillan Aún chillan como Como lo que son unos bonitos pichones Aquí anda esta chulada Aquí tenemos este lanunciado Una chulada de pichón Que ha dado excelente resultado los papás Entonces vamos a ver que tal nos funcionan por allá ¿Vale? Entonces es muy importante Acuérdense El Biotavit cuando vayamos a A destetar a nuestros pichones Igual Aún no nos hemos vacunado No nos hemos puesto la vacuna La vacuna de cepa la sota Entonces esa la vamos a colocar Yo creo mañana ya la colocamos Ya la compramos Ya la tenemos Vamos a complementar este video Con la aplicación de su vacuna Para que se vayan Con esa primera vacuna Y se vayan muy bien Muy sanos estos Estas palomitas Estos bonitos pichones ¿Vale? Entonces el El día de mañana Ya ahorita se me fue el tiempo Pero el día de mañana Nos vamos a vacunar Y aquí se lo ponemos en este video Como nos vamos a vacunar Es una vacuna muy importante Hicimos un poquito de Decide hoy los vacunan Entre las dos semanas Y el primer mes Pero ahorita los vamos a vacunar Y vamos a aprovechar Para vacunar A todo el palomar Es un refuerzo Que deben de tener ¿Vale? Saludos 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 bien amigos pues aquí vamos a vacunar a nuestros pichoncitos y en sí a todo el palomar un refuerzo esta es la vacuna que utilizamos que es la de Neukastle es la primera gota que le ponemos una gota en cada ojo en cada ojo a nuestros pichoncitos para que vayan agarrando sus refuerzos y una gota más en la nariz sale es esta esta necesitamos que esté bien fría que esté sudando de muerta con una cervecita bien fría que esté está goteando tiene que estar completamente bien fría y así al momento que la vamos a preparar tiene que estar en hielo completamente chequen esta mojadita de que la tenemos en hielo ahorita la vamos a mezclar con una gringa vamos a obtener la solución de este lado que es una tintura azul y la vamos a pasar de este lado y ya de aquí ya tenemos la vacuna activada sale vamos a prepararlo y ahorita se las mostramos para tenerla en el hielo entonces vamos a destapar este esto lo tenemos que hacer como que algo rápido para para no tocarla mucho con los dedos y no se caliente si podemos agarrarla así donde donde no la tocamos y la aplicamos aquí directamente automáticamente se va a pasar aquí no la vamos a quitar la vamos a mezclar lentamente están hechas para que se mezclen automáticamente no no tienen que agitarse mucho básicamente automáticamente la mezcla al tocar el líquido se disuelve entonces en la forma que la vamos a ir preparando vamos a regresar aquí al al gotero ya que con este es con el que vamos a aplicar ahorita le ponemos el tapón que es un gotero y este es el que nos va a ayudar a aplicarla directamente en el ojo ahorita la mostramos queda un poquitito por aquí ya cuando terminemos esto esto hay que quemarlo hay que quemarlo hay que desecharlo porque el virus está activado entonces tenemos que desaparecerlo porque si lo tiramos si queda en el medio ambiente si podemos iniciar un contagiadero con las demás aves sale se me quedó pegado aquí el capuchón pero es muy importante vacunar a todas las palomitas he escuchado amigos que dicen yo nunca les he vacunado claro que a lo mejor no se dedican tanto a volar pero los que volamos tenemos que formar esa disciplina tenemos que ser constantes con todo eso ya le ponemos el gotero y ya está directamente para aplicarse sale vamos a agarrar nuestras primeras palomas lo vamos a poner en frío un rato más y listo bien miren aquí tenemos uno de nuestros primeros pichones vamos a sujetarlo aquí bien por cierto es una chulada de pichoncito chequen a ver si se alcanza a notar ahí le echamos una gotita en el ojo esperamos a que se absorba bien ya que se absorbió bien volteamos la cabecita otra hoja otra gota en el otro ojo ahí esperamos que se disuelva bien esto se va al hielo luego luego ven como cierra el ojo ahí lo mueve ya que se absorbió y ahora si el pichón se puede sacudir si quiere está muy grandote este pichoncito tiene unas alas muy muy grandes esa fue de una parejita que hice que me gustó que tenemos una hembra muy buena campeona diplomada y se lo eché a mi mejor a mi mejor este la hembra se le eché a mi mejor macho que tenía de hecho el machito es un 2022 pero fue una chulada en el campeonato del 2022 chequen lo que sacó sacó unos pichones bien hermosos vamos a guardarlo y seguimos aplicando estos pichoncitos vienen siendo medios hermanos de ahorita del que se los del que les enseñe ahí está ahí está más que salió con algunas plumitas blancas chulada carácter carácter tienen luego los de chiquitos es su hermanito del venido del alas blancas parece que alas blancas es hembra está más chiquita y este vendría siendo el macho aunque ha habido ocasiones que me salen dos machos en el mismo nido o dos hembras por lo regular dicen que da una hembra y un macho pero no no siempre chiquitos de de ala grande como la ven son las primeras plumitas nada pero falta mudar falta hacer todo ese cambio pero ahí andan solitos son las primeras son las primeras las primeras todas las primeras que ください con seas